...de familiares detenidos desaparecidos. Ignacio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, me imagino la cantidad de sentimientos encontrados desde familiares cuando ocurren hechos como estos. Sí, obviamente es un momento donde la emotividad está a flor de piel, donde los sentimientos son muy encontrados. Por un lado, alivio. Primero, por haber podido identificar el cuerpo, porque siempre está la duda, bueno, tenemos las muestras, no las tenemos. Luego, bueno, una familia que puede cerrar un ciclo, que puede cerrar un duelo. El sentimiento de, bueno, que llegamos a la verdad, que llegamos a encontrar otro de nuestros hermanos, otro de nuestros desaparecidos. Y el convencimiento, nos reafirman el convencimiento de que, bueno, los vamos a encontrar a todos. Que más tarde, más temprano, los vamos a encontrar a todos. Por otro lado, sentimiento de bronca, de impotencia, porque sería tan fácil de poder encontrarlos a todos si la estructura, el sistema, los militares, dijeran la verdad. Porque, en definitiva, sabemos que se ha seguido ocultando, la verdad, desde el estamento militar, desde los mandos militares, se sigue hoy ocultando dónde están nuestros desaparecidos. No nos olvidemos que fueron ellos que los secuestraron y son ellos que nos lo tienen que devolver. Y que sería mucho más fácil y sería mucho más sanador para toda la sociedad que dijeran la verdad, que dejaran de mentir, que tuvieran la valentía, que dejaran de ser tan cobardes y que dijeran la verdad. En casos como el de Blair, por ejemplo, ¿cómo se llega a eso? ¿Qué información se recibió? ¿Cómo se manejan en estos casos? Randonía. Disculpame, ¿me podés repetir la pregunta? Claro, ¿cómo se llegó, por ejemplo, al hallazgo del cuerpo de Blair? O sea, porque en esa zona ya se había estado excavando, digamos. ¿Por qué hubo allí algún indicio de que podía haber un cuerpo que hoy se sabe que es el de Blair? ¿Cómo se llegó? Bueno, ¿cómo se llegó? En el 2005 se comenzaron las excavaciones, eran excavaciones puntuales en determinados sitios en base a la información que proporcionaba el ejército. No se encontró nada, se trabajó en el 13, se trabajó en el 14 y en otros sitios. Posteriormente, a partir de un plano anónimo que le llega a la presidencia, se encuentra a Miranda. Hubieron siempre, desde hace muchísimos años, testimonios de denuncias de posibles enterramientos en la zona. A partir de hace tres años aproximadamente, tres, cuatro años, la política de los antropólogos fue, bueno, tenemos un bagaje enorme de denuncias sobre todo el costado del arroyo, debemos peinarlo finamente, o sea, que no quede un metro cuadrado sin excavar. Y así se comenzó una orden judicial, se cauteló toda la zona, y empezaron por instrucciones, y fueron barriendo todo. Y bueno, se llegó en este momento a ese sitio y se lo encontró. O sea, fue una búsqueda sistemática y se llegó en el momento. En este momento, si se hubiera empezado por la otra punta... Bien, no, te iba a decir que en el informe preliminar de la Comisión para la Paz en el 2002, en realidad la información que se tenía era otra. Felipe Miquelini dice, bueno, acá también es una muestra más de que nos han mentido, habían dicho que habían esparcido sus cenizas en el Batallón 14, obviamente eso no era la verdad. Decías recién, bueno, la necesidad de exigirle a las Fuerzas Armadas que digan la verdad. ¿Qué esperanzas realmente tienen de poder encontrar a todos los restos desaparecidos? Bueno, estamos convencidos que con el apoyo de toda la ciudadanía, de todo el mundo, los vamos a encontrar. El tema es, desde el poder político, hay acuerdo. Escuchamos las declaraciones de los candidatos, de los candidatos serios, ¿no? Todos están de acuerdo en que hay que continuar la búsqueda de desaparecidos. Entonces, se puede, si estamos todos de acuerdo en eso, se puede construir una política de Estado de búsqueda de los detenidos desaparecidos, que no quede en manos de los gobiernos de turno, que sea una política de Estado, donde uno de los ejes fundamentales es implantar la autoridad del gobierno, la autoridad civil, dentro de los cuarteles y exigirle a las Fuerzas Armadas, con el apoyo de todos los partidos políticos, que digan la verdad. O sea, las Fuerzas Armadas nos mintieron, desde siempre han mentido. Primero negaron que los tuvieran detenidos. Luego negaron que hubiera desaparecido. Tuvieron, cuando se vota la ley de caducidad, un fiscal militar encargado por el gobierno de Sanguinetti de averiguar la suerte de los detenidos desaparecidos, dice que no hay evidencia. Luego, la Comisión para la Paz, ahí mienten descaradamente. En el 2005, el presidente les encarga que hagan un informe sobre los detenidos desaparecidos. Mienten descaradamente. Siempre, o sea, sistemáticamente han mentido. Entonces, si desde el Poder Civil no se le impone la autoridad y se les exige la verdad, y cuando mienten se los sanciona, estamos en el horno. Me hizo acordar con eso del Poder Civil y todas las autoridades políticas y el sistema político imponiéndoles a las Fuerzas Armadas que digan la verdad las declaraciones de Huidobro, cuando también él era Ministro de Defensa y se lo presionaba para, o por lo menos se le decía, que pusiera mucho énfasis en esta búsqueda para que denunciaran, para que hicieran la verdad, para que dijeran dónde estaban. Y él decía, de un momento casi irónico, como diciendo, bueno, si me dejan torturarlos, a los militares, como diciendo, bueno, los que saben y tienen esa información, no la han querido decir, no la van a decir y no le podemos imponer nada. Y por eso después iba hacia la ironía de decir, bueno, si me dejan torturarlos, capaz que les puedo sacar algo. Sí, hemos escuchado muchos tipos de declaraciones, de todo tipo, pero hay cosas que son evidentes. Primero que nada, un servicio de inteligencia que sufra de amnesia no existe. Hay enorme cantidad de documentos que están guardados y que no han sido entregados. O sea, actualmente las Fuerzas Armadas siguen mintiendo y eso lo sabe el ministro y lo sabe todo el mundo. Desde todas las tiendas políticas se ha priorizado muchas veces la disputa electoral y de cobrar cuentas al tema en sí. Lo vimos cuando la votación en el Senado, cuando el Poder Ejecutivo pidió la veña para pasar a retiro a seis generales. Nosotros no queremos cobrar, no queremos entrar en cobrar cuentas al Partido Colorado, al Partido Blanco, al Partido Independiente o al Frente Amplio. Lo que queremos es, bueno, ¿estamos de acuerdo en que hay que buscarlo? Sí. Bueno, invirtamos seriamente, pongamos, sentemos en una mesa seriamente a construir una política de Estado para terminar con esta barbarie que significa que hoy a 40 años de democracia sigamos con detenidos desaparecidos. Viene Randonera que evidentemente en todos estos años entonces no se ha logrado. En su momento también destacaron la falta de financiamiento para esas excavaciones, lo lento que son los procesos que hablan las Fuerzas Armadas. Ayer se reunió con la fórmula del Frente Amplio con Daniel Martínez y Graciela Villar y ahí Daniel Martínez les dijo que en caso de llegar les otorgará más recursos al Instituto de Derechos Humanos justamente para la búsqueda de desaparecidos. Sí, hubo una una sintonía bastante importante digamos donde transmitimos cuestionamientos cuestionamientos profundos a las políticas reconociendo o sea hemos reconocido todo lo que se ha avanzado o sea le hemos reconocido la hemos reconocido la Comisión para la Paz que creó Jorge Valle todo lo que en la política del Frente Amplio que ha sido desde Jorge Valle en adelante hemos ido progresando y mucho pero muy lentamente y eso se lo dijimos claramente y le planteamos una serie de escollos que hemos visto y tomó nota y reflexionó y compartió muchos de los puntos que teníamos que le planteamos bueno veremos cuál es la postura veremos cómo seguimos tenemos planteado reuniones con todos los candidatos que tienen representación parlamentaria Sí, para cerrarle quería volver a preguntar sobre la operación Zanahoria que mucho se ha discutido en los últimos años y ahora también Rafael Michelini Rafael Michelini tiene su hipótesis de que la operación Zanahoria pudo haber existido pero específicamente para las personas que vinieron en el segundo vuelo y que se entiende que fueron fusiladas y probablemente enterradas en una fosa común y quizás ahí sí se haya removido la tierra y se hayan quitado esos restos porque evidentemente la operación Zanahoria de haber existido no funcionó para todos los predios donde se enterraron personas porque estas personas siguen apareciendo pero sobre la tesis del senador Michelini ¿qué piensa? Madre y familiares ha sido claro con respecto a la operación Zanahoria Madre y familiares pensamos que hasta que no aparezcan evidencias científicas de que existió cuando aparezca el sitio donde estuvieron enterrados se encuentre en pequeño se encuentre la remoción de tierra se encuentre en pequeños restos óseos porque eso es lo que nos han dicho los antropólogos es imposible hacer una operación Zanahoria y que no quede un pequeño resto óseo cuando encontremos las evidencias científicas de que existió vamos a creer por lo tanto mientras tanto seguimos buscándolos a todos y seguimos exigiendo que se los encuentre ¿por qué? porque no hay evidencia son versiones y sabemos el uso que le han dado los militares a este tema lo han lanzado para decir que para decir no vale la pena buscar porque los cremamos a todos no queda nada y hoy con la aparición del cuerpo de Blair nos demuestran de que no es cierto que fue una mentira que valió la pena todo el esfuerzo pero no solo de madres y familiares de todos los que trabajaron los antropólogos pasaron días y días y días excavando no encontrando nada chupando frío comiendo el sol o sea y es un sacrificio que nosotros le reconocemos a todos los que han trabajado por este tema y les agradecemos enormemente Ignacio de randonea muchísimas gracias por este móvil gracias a ustedes hasta luego recordamos que hoy comienzan retoman las excavaciones en el batallón 14 está previsto que a la hora 10 un equipo del grupo de investigación de arqueología forense comienza a excavar en una zona donde decíamos llegaron a través de un testimonio anónimo que le llegó al ministro Bassardi en una zona donde habían estado excavando hace años pero no habían encontrado nada ahora lo que le dijeron es que realmente no eran esas zonas sino que es debajo de una barraca es un testimonio que le llegó al comandante actual comandante jefe del ejército Claudio Fedola y que él le trasladó a Bayardi y Bayardi al fiscal del caso y bueno a partir de allí es que ahora se va a empezar a investigar en un lugar dentro de un galpón pero específicamente señalado que supuestamente es el lugar donde se doblan los paracaídas y que ahí hay debajo donde se preparan pero ya ha habido tantas veces información que no es cierta que hay que esperar con mucha cautela en ese batallón en 2011 encontraron los restos Ricardo Blanco hoy entonces se retoman las excavaciones en ese batallón hablemos ahora